La fuerza de los irlandeses se hace sentir en las calles del centro de Vancouver. Suenan las gaitas con su único sonido agudo y llenan de alegría el desfile del Gran Día de Irlanda. Saltan los zapatos con que se arranca en el ritmo el suelo canadiense que acoge a los irlandeses, hoy convertidos en bailarines y vestidos con su mejor color verde. A unos cuantos días del 17 de marzo, el día de San Patricio, Vancouver se adelanta y por un día, todos son irlandeses. No importa lo que seas, siempre tendrás un poco de irlandés, porque tuvimos un gran éxodo de Irlanda en la década de 1840, y salimos y fuimos por todas partes, y todavía vivimos un poco de éxodo en este momento. El Día de San Patricio es un día festivo en Irlanda e Irlanda del Norte, y también en la provincia canadiense de Terranova, ampliamente celebrado en todo el mundo, especialmente en Norteamérica. Un día de orgullo y de diversión, un día para pintarse de verde. Con información de la Oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.